¿Qué tal mi gente? Bueno, tremenda última hora y es que si se da este caso de que cambie la confesión Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta, creo que va a tener serios problemas y es que estaríamos hablando de que, como ya hemos hablado con expertos, los jueces no son tontos, por algo estudian una oposición, incluso en Tailandia, también es muy difícil ser juez o jueza y, evidentemente, aunque cambie la versión, la credibilidad de esa persona que está siendo juzgada se tiene en cuenta, evidentemente, porque aunque quieras cambiar de versión, vamos a imaginar lo que se pudiera incluso anular o la pudiera cambiar, porque al final es verdad que no es lo mismo que tú hables con la policía a lo que tú hables con los jueces, puedes cambiar tu versión, ¿vale? Y creo que si dice lo que dice este titular va a ser brutal. Es decir, según este titular, de caso abierto, en la última baza de Daniel Sancho, Edwin quiso violarme y me defendí. Sostendrá que cuando quiso dejar su relación con el cirujano colombiano, éste trató de agredirle sexualmente en el bungalow de Tailandia. A ver, yo en su momento dije que, siendo realista, ¿no? Si quería defenderse, ¿por qué no dijo que empezó a pegarle él? Hombre, tanto hasta que era el otro que quería agredirlo sexualmente, ¿no? Edwin Arreta, ¿no? Pero ¿por qué no dijo que empezó a pegarle? O sea, que fue al contrario, ¿no? Que fue en defensa propia cuando acabó con él, se asustó y luego... O sea, que fue muy torpa a la hora de confesar porque confesó lo que realmente creo que pasó, ¿no? Pero, en fin, cambiar ahora hasta tal punto, ¿no? De decir que el otro, Edwin Arreta en este caso, fue el que los quiso agredir sexualmente y él se defendió y, en fin, yo creo que ya sería bastante complicado para que un juez o una jueza, pues, dictaminase otra cosa distinta. Al final, lo que nos dijo Borja Moreno, el forense, ¿no? Los jueces no son tontos. Tú puedes cambiar la versión, evidentemente, pero si a la policía le has dicho una cosa, dices A, luego dices B... A ver, la policía no es tonta, como se suele decir, ¿no? Daniel Sancho, el joven español encarcelado en Tailandia por presuntamente matar y descuartizar a Edwin Arreta el pasado 2 de agosto, tiene una última baza para intentar evitar ser condenado a pena de muerte en ese país. Os recuerdo que Big Joe dijo que si cambiaba la versión y no reconocía los hechos, iba a ser declarado en pena de muerte. Con lo cual, que si confesaba, se le atenuaba. Y esto es verdad que sucede allí. Si tú reconoces los hechos, en Tailandia se te atenúa. Bueno, hasta tal punto que, bueno, ese escalón es que es bastante importante bajar de la pena de muerte a la cadena perpetua. Ya estarían hablando de que con la cadena perpetua sí podrían luchar por aminorar los años con buen comportamiento, una extradición, pero con pena de muerte no. Con pena de muerte está en las manos del rey y tendría que solicitarlo el propio rey o no. En su defensa, Sancho repetirá ante el juez la versión que ha contado ya algunos familiares y amigos. Caso abierto ha tenido acceso a esa versión de Daniel Sancho. El joven argumenta que en el bungalow de Tailandia, donde fueron para estar solos, él trató de romper su relación con Edwin Arrieta. Pero el cirujano colombiano se negó violentamente a aceptar su decisión y que incluso trató de agredirlo sexualmente. Yo sinceramente no me lo creo porque con la fuerza que tiene Daniel Sancho, demostrado está que el propio policía se asustó porque cuando estaban en la reconstrucción se empezaron a reír de la fuerza que tenía, que dijo, me cago en la leche, ¿no? Algo así, pero en tailandés, ¿no? Como diciendo, uff, qué fuerza tienen, ¿no? Evidentemente no había comparación, ¿no? Un hombre que no estaba preparado físicamente, que estaba regordito, con un chico corpulento y alto que con un par de empujones yo creo que se hubiera solucionado la cosa, si fuese esa versión real. Con lo cual, a mí me extraña mucho que al final, pues vayan a hacer caso a este nuevo relato, ¿no? Bueno, golpes y mordisco. Entonces se habría iniciado una violenta pelea entre los dos, tal y como recoge el informe de la policía tailandesa en la que siempre, según la versión de Daniel Sancho, Arrieta le habría golpeado y mordido. Él, por su parte, habría empujado y golpeado a Arrieta, que finalmente cayó y se golpeó con la cabeza contra uno de los muebles del cuarto de baño de la habitación, en lo que le habría originado la fractura del hueso occipital del cráneo, tal y como revela la autosia y ha generado la muerte. Bueno, realmente la autosia, a no ser que esto sea una última hora y hayan revelado exactamente con qué falleció, la autosia en un principio parecía que se había filtrado que era por un deshuello y al final ni siquiera ni siquiera están dando por sentado que fuera así, ¿no? Al final parece ser que el torso era o es imprescindible y en el peor de los casos lo que sí sabemos es que al ser desmembrado, evidentemente perdió la vida. Que si no fue por el deshuello, fue por el desmembramiento, por lo que fuera, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con lo cual, pillado está por todas partes. Bueno, por Instagram, Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocieron por redes sociales, como sabéis, por Instagram. Apenas una semana después, Arrieta ha viajado a España para encontrarse físicamente con Sancho. Ambos estuvieron en Madrid, Segovia e Ibiza, entre otros lugares, acudieron a los mejores locales y los mejores hoteles. Pagaba siempre Arrieta. Este le habría ofrecido dinero para sus proyectos de cocina. Incluso, según las fuentes consultadas por Caso Abierto, le habría comentado la posibilidad de abrir un negocio hostilero en un supuesto paracete que tendría México. Al cabo de un tiempo, según fuentes, próxima a Daniel Sancho, el joven se da cuenta de que había pactado con el diablo. Estas fuentes afirman que Daniel no es homosexual, pero aún así inició una relación íntima con Arrieta en el que se convirtió en sujeto sexual y le obligó a hacer cosas que no quería. Yo, sinceramente, insisto, con la fuerza que tiene Daniel Sancho, dudo mucho que no pudiera poner resistencia. Aparte, como sabéis, practica Muay Thai. O sea, es que puede hacer lo que le dé la gana. Podría haber, de hecho, hizo lo que le dio la gana con Edwin Arrieta, ¿no? En verano, Sancho decide romper la relación, salir de la jaula de cristal de la que habla a algunos amigos. Les envía mensajes, lo que advierte que Arrieta no es el que parece. El cirujano siempre, según la versión que traslada Sancho, le presionaba y le vigilaba de forma obsesiva. También lo hacía con algunos de sus amigos y amigas. Hablamos ahora de las lesiones en el cuerpo. El joven español lleva a Tailandia a finales de julio. Edwin Arrieta aterrizó allí el 2 de agosto. Sancho fue a recogerlo y lo llevó al bungalow que había alquilado para estar tranquilos. Allí, según su versión, le comunicó que iba a dejarlo para siempre. Entonces Arrieta habría tratado de agredirle sexualmente y le causó varias lesiones en la espalda del brazo y el antebrazo, entre ellas, un mordisco. Evidentemente, en defensa propia, pues esto lo hizo Edwin Arrieta. Fijaros que el día 1 de agosto es el día que compra los utensilios de forma premeditada. Según ha dicho la policía tailandesa, para acabar con la vida de Edwin Arrieta. Y el día 2, sin estar con él varios días, no, no, no. Del primer día que lo recoge del aeropuerto, literal, literal acaba con él, ¿no? Bueno, él se defendió y según lo que contó en la reconstrucción de los hechos de la policía tailandesa, se inició entonces una pelea durante la carrieta, se golpeó la cabeza contra el lavabo. Ese golpe le habría causado la muerte. Fue después, según ha confesado Sancho, cuando troceó el cuerpo, lo metió en bolsa y lo arrojó en varios contenedores y en el mar. Es decir, después de haber hecho esta reconstrucción, que esta reconstrucción es oficial y va para la justicia, si cambia de parecer e intenta dar otra versión, yo creo que va a ser condenado a pena de muerte. Si por contra, dice, o sea, confiesa todos los hechos, tal cual ya dijo en su momento, sin cambiar un ápice, se podría librar de la pena de muerte, según, entre comillas, le dieron a entender la policía, ¿no? De hecho, Big Joe lo ha dicho, si confiesa, se puede librar de la pena de muerte. Es literal, o sea, le caería solo cadena, bueno, solo, cadena perpetua, ya me entendéis. El 13 de noviembre, Daniel Sancho deberá comparecer ante el tribunal de la isla de Samui, donde está preso desde que fue detenido el pasado 7 de agosto. Allí le comunicarán los cargos de los que se le acusa, asesinato con premeditación, ocultación del cuerpo de la víctima y destrucción de documentación, es decir, por esos tres delitos, ¿vale? Este último, destrucción de documentación, fue añadido en el último informe de la policía, ¿vale? Con lo cual, se agrava un poco más el asunto, ¿no? Sancho tendrá ocasión, entonces, de pronunciarse sobre esas cuestiones, y remato diciendo, complicado lo va a tener, que por ahora, a día de hoy, no tenemos información de que tenga un nuevo abogado tailandés, simplemente el de oficio. Pero que como no quieren, no quiere reunirse Daniel Sancho con él, es como si no tuviera. ¿Me explico? O sea, es que lo veo un poco complicado. Pero bueno, yo como insisto, creo que tiene que haber justicia para él, Duñarrieta, si al final es Daniel Sancho el que lo cometió, que parece ser que sí, pues evidentemente la justicia tendrá que hablar y que recaiga en él la justicia, ni más ni menos, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Con más información, dejadme vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!